El que pasó a la final fue Daniel Scioli. Bueno, ese se ganó el premio mayor. Yo este tema, luego, obviamente con Chisera, que está muy sensible, que obviamente, como toda mujer, ante una cosa así, reacciona y yo comprendo. Y le dije, mira, disculpame por esta situación que se ha creado, como lo voy a entender, aparte, está pasando, estamos pasando un momento y un desafío hermoso. Yo tuve muchos desafíos en la vida, algunos muy complicados, como fue mi accidente, como fueron las adversidades que he tenido. Y en este momento quiero contarte, porque sé que vos me vas a comprender muy bien, si Celeste está embarazada, estamos esperando un bebé, y realmente esto nos da, no es cierto, una emoción muy fuerte, y también miedos, porque obviamente, imagínate, yo tengo 60 años, Jorge. Opa, Peti. Y la felicidad de tener un nuevo nieto, y es todo un desafío por delante. Pará, pará, pará. ¿Dijo nieto? Porque obviamente, imagínate, yo tengo 60 años, Jorge, mi hija, la felicidad de tener un nuevo nieto. Ah, tiene un, claro. Y es todo un desafío por delante. No, pero va a tener un hijo, no un nieto, avísenle. ¡Le llenaron la cocina de humo! ¿No es increíble lo que pasa con el kirchnerismo, con Scioli? Estoy embarazada. Es un tipo tremendo que tiene cosas que son increíbles, ¿no? Como la de presentarse a presidente con el bluff de Karina Ravolini, con ese beso que nadie lo creyó, perdió y se separó, porque ya estaba separado. Con lo que le pasó, pobre, con el accidente. Después se había enganchado y apareció una hija. Y ahora, con 60 años... ¡Ay, Dios mío! Esta noviecita que es un bomboncito... ¿Usted es el abuelo? Le dice... ¿Danielito? El padre también. Vaya a ser papito. Estoy embarazada. ¿Cómo le contaste a tu pareja que estabas esperando un hijo? ¡Hola, pucha! Una comunicación homenaje en el Día de la Madre. Sí, sí. ¿Cómo le contaste a tu pareja que estabas esperando un hijo? ¿Qué es lo primero que se te ocurre cuando te digo la palabra papá? Bueno, ya vengo, ¿eh? Ya vengo. Al 2-402-101-9. Esperma y óvulo es un bebé. A veces, no siempre. Al 2-402-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-101-9. ¡Mensajes de texto! ¿Cómo le contaste a tu pareja que estabas esperando un hijo? ¿Cómo te contaron a vos? Ese momento a veces mágico... ¡Me quiero morir! O a veces como a este señor... ¡Ja, ja, 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 ja! Inesperado. Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-101-9. ¡Mensajes de texto! Los mensajes al 1-101-9. ¡Hola! Hola. Hola, ¿quién sos? ¿Cómo estás, Peti? ¿Cómo estás? ¿Quién sos? Valeria. Hola, Valeria. Bienvenida. ¿Qué haces? ¿Estás con panza ahora? Estoy embarazada. ¿En serio? Sí. ¡Ay, Dios mío! Felicidad. ¿Viste cómo se notaba con la voz? Es increíble la percepción que uno tiene. ¡Rompí la bolsa! No, no, no me rompa la bolsa ahora. Te pido, por favor, Valeria. Falta todavía para hacer tiempo. Bueno, no falta mucho tampoco. Está muy bien. ¿Tenés pancita? Sí. ¿O panzota? No, más o menos. Más o menos. Está queriendo salir. No, no, no. Que no salga. Que se desarrolle bien. Que crezca lindo. ¿Primeriza? Sí. Bien. ¿Y fue inesperado o esperado? Inesperado. Sí, sí. Igual no escucha. Ah, está escuchando. No, el pibe. Ah. En la panza no escucha. ¿Qué es esto? Mientras no se entere el pibe, está bien. Claro. Valeria. Hay que cuidarte. ¿Eh? Hay que cuidarte. Sí, bueno. Hay que cuidarte abajo. Un poco tarde, sí. Valeria. Valeria, ¿estás de cuántos meses? De cinco. De cinco meses. Primeriza y estás... ¿Cómo vas llevando el embarazo? Bien, bien, bien. Bien. Y estás con muchas incertidumbres y con muchas alegrías, ¿no? Sí. Mañana me dicen si es niño o niño. ¿Qué? Pero con cinco meses ya te lo podían haber dicho hace... Bueno, pero no me dijeron. Pero tenés que preguntar. Está bien, no sabes que tenés que preguntar. No, no, no sabían. Ah, no sabía. No tiene pito. No sabemos si tiene... ¿Vos querés que yo te diga qué va a ser? Sí, decime. Atención. Pon el teléfono en la panza, por favor. Eh, nena. Ah, no me... Eh, nena. Eh, nena. ¿Cómo sabés? Porque yo... Voy a ser nena mañana te aviso. Obvio, Valeria, te pido, por favor. Valeria, ¿y cómo te enteraste vos? Bueno. Bueno. Pasaban los días y no venía... No venía nuestro querido amigo. Claro. Y les comentaste, perdón, ¿es un noviazgo formal o se hizo más formal a propósito de la panza? Sí, sí, es formal. Es formal. ¿De cuántos años? Cuatro años. Cuatro años, bueno. Ya está bien. En cuatro años meter un gol está bien. Está bien. Está bien. ¿Valeria y ya vivían juntos? Sí. Bien. Y entonces, ¿cómo le contaste? En ese momento, en realidad, estábamos peleados. ¿Qué? Yo estaba en la casa de una amiga. ¿Estabas en la casa de una amiga? Sí. Y bueno, tal, lo llamé y le dije que tenía que contarle algo. Tengo que contarte algo, pero... ¿Qué me tenés que contar si estamos peleados? No quiero que me cuentes nada. Dígame. Estamos peleados, no me cuenten nada. Sí. ¿Qué momento? Bueno, está ahí, este... Pará, ¿se lo contaste por teléfono? No, no, no. Ah. Lo encontramos. Bien. ¿Él intuía, sabía de qué se trataban? No. No. Claro, él creía que venías así con el caballo cansado. Claro. Quiero volver con vos, te extraño, quiero verte. Sí. Y el tipo en la cabeza del macho, del macho alfa, decía, esta quiere sexo. Claro. Sí. Esta está ardiendo por dentro, claro. Bueno, Valeria, ¿y dónde se encontraron? ¿Fueron a tomar algo? No, no, no. Una plaza nomás. Dale, nos encontramos en una plaza. Y, este, bueno, no, le di el sobre y... ¿Cómo? Le di el sobre y él dio. ¿El sobre? Sí. El sobre. ¿Eh? El resultado. ¿El resultado? ¿Te fuiste a hacer el estudio? Sí, todo sin decirle nada por las dudas, porque no voy a alarmarlo tampoco. Claro, o sea, sin avisarle nada, fuiste solita a hacerte el estudio. Sí. ¿Te dieron el resultado? ¿Con quién fuiste a buscar el resultado? Solo. Solita. Sí. Contame qué siente una mujer cuando está... Todo muy bien. Sola. Y el resultado le da positivo. Sola. Lo abriste sola. Sí, claro. Ajá. Estaba sola ahí. Atención. ¿Qué sentiste en ese momento? Y un poco de tristeza. ¿Pero porque estabas separada en ese momento? Ajá. Pero te... ¿A quién fue la primera persona que le contaste? Y a él le conté y a mis amigas, todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo, porque hay que tener agaya para ir a buscar sola el resultado, ¿eh? Sí, la verdad. Sí, estando sola y peleada, ¿eh? Hay que tener coraje. Entonces lo... Lo convocaste a una plaza. ¿Le diste el resultado y qué dijo él? Bajame el volumen de la radio, Valeria, te pido por favor. Sí, ya está. Dale. Sí. Valeria, contanos. ¿Qué hizo él cuando vio el resultado? Sí, un poco se enojó, no sé. ¿Qué? ¿Cómo que se enojó? Sí, no sé. ¿Por qué? No lo tomó muy bien, creo. No lo tomó muy bien. No me habló por todo el día y... Ese boludo. Bueno, a veces los hombres, viste, que nos comportamos de una manera infantil, adolescente... Idiota. Es un idiota, vos como idiotas a veces, claro. Claro. Claro, pero después capaz que procesó la información, la noticia, ¿y qué le pasó? Te llamó... Sí, después quedó todo bien. ¿Están juntos ahora? ¿Eh? Sí. ¿Y están mejor que antes o la van remando? Y ahí. Como siempre. Como desde hace cuatro años. Hola, Peti, mi nombre es Adrián. Imaginate cómo quedé cuando mi mujer me dijo que estaba embarazada. De trillizos. Y buscábamos el varón. Esto es brutal. De trillizos. Y buscaban el varón. Peti, mi marido me acompañó a la emergencia por cólicos nefríticos. Y esos cólicos ahora se llama... ¿Qué? Genaro. Se lo dije apenas, salió de la consulta. ¡Ay, la puja! Salí de la consulta. Dice Flavia, un beso grande. Sí, voy a ir a revisarme a la emergencia por un cólico nefrítico. Tengo un dolor. Pero mi amor, ¿no será? ¿Qué es esto? No, olvidate. ¿Sabés cómo me cuido? Felicidades. Sí. Acá tiene el cólico nefrítico, señor. Peti, nosotros buscamos el embarazo, pero en la primera eco nos enteramos que eran dos. Me quería matar, dice Fefo. Hola, Peti. Soy Sandy. Estoy trabajando. ¿Sabés cómo se lo dije? Por mensaje de texto. Y fue re inesperado. Inesperado. Hola, Peti. Soy Mariana. Mi esposo se enteró cuando lo desperté a las seis de la mañana con el test de embarazo en la mano y el resultado positivo. Qué linda manera de despertarte. Hola, buen día, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Te empones? ¿Te hicieron lo mismo? ¿No esperaron hacerlo juntos? Hola. 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 ¿Qué andás, Peti? ¿Quién es? Hola. Hola, buenas tardes. Estoy, estoy. Sí, buenas tardes. ¿Quién es? Matías. ¿Eh? Matías. ¿Qué haces, Matías? Bienvenido. Estoy bien. ¿Bien? ¿Y vos? Bien. Matías, no me digas que vos también estás embarazado porque vamos a tener un problema. No, no. Pero sí tu mujer quedó embarazada. No, mierda. ¿Tu ex? Sí. Bueno, está bien. ¿Es tu ex? ¿Hace mucho que es tu ex? Sí. Sí, la mamá de mi hijo ahora. ¿Cómo? La mamá de mi hijo. Sí, pero ¿hace mucho que es tu ex? O sea, te lo pregunto de otra manera. ¿Hace mucho que se separaron? Sí, hace como dos años. ¿Dos años? ¿Y tu hijo qué edad tiene? Dos años. No, dos años. Dios mío. Matías, ¿y cómo te contaron que estaba embarazada? ¿Estaban juntos? Sí, en ese momento sí, pero yo me entré. Yo sabía, sabía cómo venía la mano. Vos sabías cómo venía la mano. ¿Por qué? Porque lo estaban buscando. Lo estaban buscando al preservativo y no lo encontraron. Sí. Lo estaban buscando, Matías, y lo encontraron, mejor dicho, ¿no? Sí. Ah, bueno, pero ahí hay que esperar que la mujer, o, bueno, hay que esperar que ella te diga o te confirme que quedó embarazada, ¿no? Ella, ella, ella lo estábamos buscando juntos, pero después que nos enteró quedó. ¿Cómo? Cuando ella se enteró que estaba embarazada quedó flasheada también. Quedó medio ahí. ¿Ella quedó más flasheada que vos? Yo, yo, yo qué sé, yo un poco más de lo que es grito, de la emoción que tenía. De la emoción. ¿Vos pensás que te emocionaste más que tu mujer? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Vos estabas buscando? Capaz que el que estaba buscando era vos. Y yo, yo no estaba buscando nada, dice ella. ¿Por qué? Vos sabés que anteriormente que ella me llamara a mí, porque ellas andaban con dolores, y andaba a mí a pálida. Me llamaron por teléfono. Andaba pálida y con dolores. Sí. Es anemia eso. Sí. Me llaman a mí y yo voy allá, a la casa de ella, a punto de aquello. Sí. La veo a ella y ella estaba blanca. ¿Estaba blanca? Sí. ¿En serio? Blanca es la madre de ella. Sí. Ah, no, que estaba blanca ella. La madre me ve a mí y me dice, yo sé por dónde viene la madre. Sí, y vos dijiste, yo también, me parece. No, yo no sé. ¿Y? Ah, es que de ahí, digo, al otro día vengo y yo voy a comprar un té de embarazo. Lo compraste vos. Atención. Digo, llego de mañana con el té de embarazo, digo. Hola, ya me lo hice, dice él. A mí me dio, me dio negativo. Tengo tiempo hecho una mirada. Pero es ella, es ella que se lo tiene que hacer. Vos sabés que yo anteriormente, de llamar el té, al otro día, yo al 2000, yo estaba diciendo. Estaba deseando y se cortó. Sí. Fue un coitus interruptus. Peti, un amigo tomó el sobre primero que la novia, lo miró y dijo, estás embarazada. Y ella preguntó, ¿será mío? Eso estaba. Peti, nos fuimos de viaje a Brasil. Él se fue una semana antes que yo porque tenía un evento. Cuando llegué, le caí con el evatest y análisis positivo. Pues se fue una semana antes. Peti, a mí me contó cuando nos separamos. Ahí volvimos hasta hace un mes y mi hija tiene tres años. Mi suegro tiene 57 años y está saliendo con una muchacha de 20. Ya se la llevó a vivir con él y dentro de poco, aparece con él el resultado positivo. Peti, salí a bailar con mis amigas y no quise tomar alcohol. Lo llamé cuando llegué a casa y le dije, vamos a ser papás. ¡Hola! Hola. Sí, ¿quién es? Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. ¿Qué haces, Pablo? ¿Sos padre? Sí, 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 sí. Una nena de ocho meses. Hace poco, Pablo. ¿Seguís cambiando pañales? Sí, bastante por día, dicho sea de paso. Bueno, por suerte. Me imagino que también haces todo menos darle pecho. Sí, 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 sí. Pablo, ¿te despertás a la madrugada cuando llora? Sí, sí. Por lo general se despierta a tipo cuatro de la mañana y después sigue durmiendo. Se despierta a ella, sí. Claro, como tu mujer se despierta. Yo no, yo sigo. Hasta que suene el despertador no hay señales de vida. ¿La bebé que de ocho meses duerme en el mismo cuarto que ustedes? Sí, sí, sí. Por desgracia, sí. No, para, 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 para. ¿Por qué por desgracia, Pablo? Tiene ocho meses. Es una, es una bebé, no, no, no sabe, no entiende, o sea, por más que escuche algo, no sabe, no entiende, o sea, uno puede, puede o no tener, ¿te da cosa tener sexo delante de la bebé de ocho meses? No, eh, cosa da cuando te corta el mambo en el mejor momento, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Ojo, ¿a uno le da cosita o no le da cosita? Sí, sí, sí. Mi amor, está la bebé. Pero la bebé tiene ocho meses. Espera, todavía no he acabado. Pero déjala dormir, caramba. Está, tiene ocho meses. Mi amor, no me gusta. Y se va a enterar. Pequea, déjala, déjala tomando mamadera. O sea, qué situación, ¿no? Podríamos hacer un estudio sobre esto también, ¿eh? Pablo, ¿cómo te enteraste que tu pareja había quedado embarazada? Bueno, para mí en realidad fue todo sorpresa porque no fue buscado. No lo buscaron. No, no, no. Y un día nos estábamos por ir a las termas. Y cuando llegué me dice, mirá que tengo un regalo para darte. ¡Oh, qué fenómeno! Muy bien. Digo, tal, yo como un nabo digo, tal, quién sabe qué será. Y cuando fui me di una cajita de lapiceras, las lapiceras finas esas, ¿viste? Sí, una cajita alargadita. Claro, yo digo, qué raro una lapicera. Qué raro. Yo, ¿para qué si mi trabajo no incluyo una lapicera? ¿Con qué mina rara estoy que me regala una lapicera? Una lapicera. Qué desubicada. Sí, no, ¿para qué la quiero? Yo cuando lo abrí tenía el test positivo y me quería morir. ¡Hala, puta! ¿Te dio el test envuelto en una cajita? Sí, sí, sí. Vos lo miraste y dijiste, ¿y esto qué? ¿Para qué sirve? Sí, no, no. Aparte no entendía nada porque cuando lo abrí y lo vi, tal, reconocí que era un test. Pero digo, ¿y las dos rayitas qué significan? ¿Es o no es? ¿Que te podés ir ahora o te quedás y somos tres? No te puedo creer. ¿Qué hiciste, Pablo, en ese momento? Sí, nada. Primero no caía, no podía ni creer, pero después, obviamente, me puse contento, obviamente. Bien. Inesperado, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero no, pero valió la pena. Hoy en día estamos bien de bien los tres, por supuesto. Está, pero a la hora de querer un poco de amor, ¿qué hacemos con el bebé? ¿Lo dejamos ahí o lo sacamos del cuarto? Sí, la practicuna al living y que se entretenga. Hola, Peti, soy Nancy. Yo no podía quedar hasta que empecé a dudar. Me compré el análisis y no aguantaba, me lo hice a las cinco de la mañana. Dio positivo, lo llamé y lloramos como locos. Ahora la criaturita tiene dieciocho añitos. Está todo bien con los embarazos, pero ¿cuándo juega Peñarol? Dice Danilo. Soy Andrea, mi embarazo fue un ataque al hígado. Y hoy se llama Facundo. Mi esposo Carlos me decía, ¿estás embarazada? Y yo le digo, no, es un ataque al hígado. Sí. Qué raro que no le pusieron hígado. Peti, yo me hice el test y le dije que estaba mirando una película. Cuando le dije salió positivo, yo loca de alegría, y él me decía, ¿no estará fallado? No le crea, dice Lourdes. ¡Ay, Dios mío! Yo estaba trabajando y mi ex me llamó y me dijo, amor, estoy embarazada. Lo estábamos buscando hace meses y yo le dije, ah, mirá, te felicito. Peti, mi mujer dijo, estoy gorda, voy a tomar té rojo. Y no adelgazaba nada. Fuimos al médico y estaba de tres meses. ¡Ay, la puta! ¡Té rojo! ¡Té rojo! ¿Cómo? Sí, sin versos. ¡Hola! Hola, Peti. ¿Quién es? Julio. ¿Qué haces, Julio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Peti? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Alguna vez tuviste un julepe siendo adolescente? De decir, uy, me parece que la macané. ¿Eh? Sí, me pasó, pero acá no era. ¿Qué? Por suerte, ¿no? Sí, gracias a Dios. ¿Quién no ha pasado un susto de eso, Julio, eh? La verdad, Peti. ¿Dónde? Uy, ¿sabés que no, 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 no viene? No llega, eh. Era falsa alarma, Peti. Era falsa alarma. ¿Cómo respira uno cuando es falsa alarma, no? Sí, sí, porque imagínate que son dos problemas en uno, ¿no? Porque no solo que sos muy joven, sino que tu padre te mata. Claro, yo creo que son más que dos problemas iguales, Julio. Sí, es verdad. Bueno, pero por suerte después creciste, ¿no? Gracias a Dios. Y después apareció tu mujer y te dijo que estaban esperando un hijo. No, Peti, me enteré de la manera más maravillosa que se puede llegar a enterar un hombre, Peti. ¿Cómo? Perdón, pará, pará que me estás dejando, me dejaste pensando, ¿cuál es la manera más maravillosa que se puede esperar? Para mí, ¿no? Sí. En ese momento, porque nosotros tiempito antes pensábamos que había perdido un embarazo. Sí. Porque había empezado con pérdidas. Sí. Y bueno, los médicos le decían que sí, que lo había perdido. Y ella no convencía, se hizo un levatés. Y yo un día llegué de trabajar, como todos los días, me fui al baño. Y en el baño teníamos el lavarropas y apoyado de ahí teníamos el levatés que daba positiva y los escarpines apoyados arriba. ¿Te dejó los escarpines? ¿Qué? ¿Dónde? Y el levatés colgado ahí, arribita, en el baño. Arribita. Y hoy el bebé que estaba perdido tiene dos años y medio, imagínate. ¡Qué guano! ¡Ay, papel! ¡No! ¡Qué brutal si le hacían caso a los médicos, ¿no? ¡Qué genios! Es brutal, ¿no? Los médicos decían que era un saquito gestacional. Que no tenía ningún bebé. ¡Un saquito! ¡Pero! ¡Eso, ya es una campera! Es una gabardina. Es un saquito, dice. ¿Cómo no es un saquito? ¡Nos vamos a la pausa! Explota tu imaginación y se convierte en tu adicción. Hacer reír al corazón, es malos pensamientos. Se escucha en toda la ciudad, en casa y para mi facultad. Sirviendo a la sociedad, es malos pensamientos.